Un poquito más de azul, un poquito más de blanco Buenos días mangurianes y mangurianas, hoy fuera hace un día de perros Pero ves que ni rayos, ni truenos, ni centellas podrán detenerme hoy Arrrr Porque hoy toca cómic Pero oye, que no se trata de un cómic cualquiera No, se trata de Gandhi, la bestia interior Editado por Evolution Comic del sello editorial Panini Y en este cómic casualmente dibuja a un amiguito mío que se llama Antonio Rojo Que conocí durante este confinamiento participando en el In Corona Channel Como aclaración, In Corona Channel nace de una iniciativa creada por Miguel Ángel Ruiz A la que se acoplan numerosos dibujantes de enorme talento Para poder amenizar los días que duró el confinamiento en las casas Muy bien aclarado, voz en off Pero por ahora Toyorín, dejémonos de tanto mamarrachismo Y empecemos a hablar de lo que hemos venido a hablar De este cómic Antes de empezar, debo decir que estoy probando una nueva acústica voceril Y es que me ha aconsejado mi sabia y santa esposa Que lo grabe en el baño en vez del dormitorio Ya que en los baños hay mucha mejor acústica Así que vamos a probarlo Bueno, al lío que me estoy yendo por las ramas Ya he comentado quién edita esta maravilla Pero, ¿sabemos acaso quiénes son los padres de la criatura? Pues hombre, solo hay que mirarla a portadas o vagos Vale, voy a hacer el esfuerzo Y os cuento algo de estos tipejos La idea original de Gandhi llega a cargo de Jason Michalski, padre de la criatura Y es también el encargado de darle a las teclitas para generar un guión lleno de palabrejas y esas cosas Nacido en Queens, como nuestro querido Speedy, vive ahora en Brooklyn Pero es un apasionado de España Amante incondicional de los churros vaga por el mundo buscando el churro perfecto Aunque su deseo más profundo es comerse un cochinillo asado La duda que me entra ahora es si se refiere a comérselo entero o solo a probarlo El que seguro que podría comérselo entero es el otro padre de la criatura O madre, dependiendo de si nos fijamos en el tamaño de sus carnosos pechos Antonio J. Rojo, dibujante nacido en la línea y residente en Algeciras Es un conglomerado de ADNs del mundo Porque tiene algo de Cantabria, de Málaga, de Austria Un toquecito de gitaneo e incluso algo de Filipinas Vamos, una rebú de lo más pintoresco Sea como fuere y venga de donde venga El caso es que el muchacho, aparte de ser grande como un oso amoroso El mamón tiene un manejo del lapicero, las tintas y el color que es de admirar O de odiar con inquina, ensana, envidia como es mi caso Aunque suele preferir el blanco y negro y como mucho las caras de grises El caso es que ambos dos crearon el cómic de Gandhi, la bestia interior Un cómic totalmente irreverente y bastante bizarro donde se cuenta Y aquí debo hacer una pausa para recordaros que soy el fucking master of the universe de los spoilers De modo que es vuestra responsabilidad seguir el vídeo con el audio puesto Bueno, el caso es que el cómic parte de un planteamiento muy sencillo Hitler amenaza el mundo y a pesar de la alianza entre Churchill, Roosevelt y Josef Stalin Contra él parece inminente la victoria del ejército nazi ¿Nadie podrá detenerlo? ¡Nooo! Porque para eso está el trío la 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 que cuenta con Gandhi, su arma secreta Jason y Antonio Rojo le han dado una pedazo vuelta de tuerca al personaje Y lo han mezclado con una especie de Hulk malvado, chungo, mujeriego y broncas Que sacude Badana a diestro y siniestro Vamos, que está más cerca de un Jekyll y Hyde kinky que a Banner y Hulk Y es con ese punto de partida como premisa lo que hace a este cómic la mar de divertido y especial Ya que de ahí surgen todo tipo de bizarreces Como el T-Rex que Hitler tiene de mascota Robots asesinos Armaduras mecánicas invencibles Tecnología marciana Y sobre todo mucha, mucha violencia gratuita y disparotada Pero de esa que hace que te lo pases como nunca Vamos, para echarse unas risas Pero demos paso con la parte que me toca La de los dibujines, que es mi campo El señor Rojo no es la primera vez que se pone a hacer pinturajillas Y eso se nota mucho en cada una de las viñetas que componen este cómic Porque una cosa es saber dibujar Y de eso Antonio Rojo tiene una buena sobredosis Y otra muy diferente es manejar el lenguaje gráfico El mamón sabe utilizar el ritmo Dirigir la vista del lector a través de las viñetas Los grafismos y onomatopeyas La composición de los planos En definitiva, manejar el lenguaje del cómic Y eso es algo que no todos los dibujantes poseen Porque una cosa es ser ilustrador y otra dibujante de cómic Enamorado del trabajo tradicional Antonio Rojo no puede desprenderse de sus lapiceros y rotuladores Por lo que el dibujo está íntegramente hecho en soporte cromañónico Pero la edición, maquetación de viñetas, bocadillos y coloreado en grises Está realizado en soporte modernaco y tecnológico Vamos, el Jekyll y Hyde de Antonio Rojo Que aunque reniegue de las tecnologías digitales El cual Belzebú haciendo aguas mayores en un baño del Vaticano Muy a su pesar, tiene que pasar por el filtro ordenadoril Y esto es todo amigos, espero que os haya gustado la reseña Y os pique un poquito la curiosidad por tener esta joya del mundo cómicil entre manos Me despido desde este nuevo emplazamiento Que si bien es cierto que ha mejorado notablemente la acústica de mis vídeos Quizá no tenga los requisitos mínimos de elegancia y sofisticación que tienen mis reseñas Eh amiguitos, nos vemos la próxima semana con más reseñas en vídeo ¡Gracias!